...informaciones. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continúa el conocimiento de la solicitud de imposición de medida de coerción que hizo el Ministerio Público en contra de 11 personas supuestamente involucradas en una organización criminal que estafó al Estado Dominicano con más de 4 mil millones de pesos. Nuestra compañera Yulisa Reyes está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ampliarnos la información y mostrarnos todo el panorama allí. A más de 3 horas y media de haber iniciado esta audiencia en este Palacio de Justicia el juez José Alejandro Vargas solamente ha escuchado a dos de los imputados sumando con los entrevistados el día de ayer unos 6 de los implicados en este caso de corrupción de acuerdo a lo que ha presentado el Ministerio Público en el día de hoy como ustedes pueden observar todo transcurre bajo total normalidad tranquilidad solamente están en el pasillo o en la puerta más bien que da acceso a la sala de audiencias de este tribunal del Palacio de Justicia a donde se está desarrollando este conocimiento de la medida de coerción. Pues hoy se presentó el abogado de la empresa que el día de ayer denunció la magistrada Jenny Berenice Reynoso que era propiedad de uno de los implicados y acusado de ser el cabecilla de esta de este entramado de supuesta corrupción Alexis Medina Sánchez refiriéndose a la empresa que suple los grilletes al Ministerio Público pues el abogado se presentó el día de hoy él es Wadi Collado desmintiendo la versión vamos a escuchar lo que dijo Wadi Collado con relación a este tema y abogado asesor del tipo de medida de coerción de grillete electrónico contenido en el artículo 226 numeral 5. En este caso estoy en calidad y representación de la compañía monitoreo y estoy desmintiendo a todo el país hasta el momento solamente han expuesto sus argumentos de defensa ante este tribunal Christopher Aquilino y Julián Ariel Suazo obviamente defendiéndose ante el juez de las acusaciones que le hace el PEPCA que es el organismo que está encargado de perseguir la corrupción en este país República Dominicana. Se recuerda que en este caso de corrupción el último apresado fue la mañana del sábado que fue Huacal Bernabéz y bueno ese apresamiento pues se fusionó con los 10 primeros a quienes el día de ayer empezó e iniciaron la audiencia del conocimiento de la medida de coerción y hoy se encuentra junto a estos implicados también para conocerle medida de coerción. Lo más impactante de este caso es que están implicados dos hermanos del expresidente Danilo Medina Carmen Magali Medina Sánchez y Juan Alexis Medina Sánchez. Este último todavía no ha hablado. Aquí nos mantendremos para cubrir las incidencias y entonces en nuestra emisión de las 9 de la noche dar más detalles. Buenas noches.